¡Bravísimo! ¡Ay, mi amor! ¡Wow! ¡No, pero no! ¡Esperen! ¡Y Beto! ¡Y Jan y Beto! ¡Jan y Beto! Pero ellos sabían que a la medianoche tú tienes que estar esto, ¿no? ¡Sí, obvio! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Jan y Beto! Y ahora me toca poner la foto de hijo de octav... De octavón. Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, yo decía el otro. ¡Hijo de... ¡Hijo de su...! ¡El hijo de su...! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 espérame. Sí, le voy a cumplir todas tus promesas de campaña. O sea, matame. ¡Ándale! Te ves prendida, te ves alegórica. Perdón, pero estoy en la meditación porque... Estoy tratando. Te voy a ganar, Eri. Me vas a disculpar, pero traigo el mejor video de todos. No, 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 no. Vamos a ver el mío porque el mío está increíble. Es más, así me levanté esta mañana.